Aprende a sufrir 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 Quiero enseñarte a querer Aprende a sufrir Para que tú a mí me quieras Aprende a sufrir Yo buscaré la manera Aprende a sufrir De que puedas aprender Aprende a sufrir En una noche del frío Aprende a sufrir Que estén triste y desolada Aprende a sufrir Aprende a decir que sí, aprende a decir que no Que el amor es como el viento, que la noche se perdió Y nunca apareció Aprende, manizota, que vengo con becas, agradezco Aprende, aprende a querer, aprende Yo quiero ser tu maestro Aprende, aprende a querer, aprende Y quisiera ser tu escuela Aprende, aprende a querer, aprende Quiero enseñarte por dentro Aprende, aprende a querer, aprende Quiero enseñarte por fuera Aprende, aprende a querer, aprende Debes saber que el amor Aprende, aprende a querer, aprende Es de Dios el mandamiento Aprende, aprende a querer, aprende Que pone al mundo contento Aprende, aprende a querer, aprende Y va lidiando el dolor Aprende, aprende a querer Aprende, aprende negrita, aprende Aprende, aprende Aprende